¿Qué es lo que se hace para los docentes? Por otro lado, el tema de esa famosa transformación educativa que siempre necesitamos para que esa sociedad se de alguna manera mejore. No hay alternativa que no sea a través de la educación, los docentes saben mucho de eso, porque no solo generan una escuela inclusiva, sino una escuela con equidad, que hacen un gran esfuerzo para darle a cada uno lo que necesita y no darle a todo lo mismo. Esto es importante. Y por otro lado, a toda la Mutual Puerto Piedras, a sus directivos, a sus empleados, a Karina, que seguramente debe tener mucho que ver con estos proyectos, es admirado. A veces decimos nosotros que las pequeñas cosas hacen la diferencia. Y esto que tengan la iniciativa y no que tengan que venir a buscarlos para que ofrezcan algo. Simplemente que nace del corazón de ustedes, de la inteligencia, de la idea, de creer que todavía es una sociedad que la podemos cambiar, que la podemos mejorar y que de alguna manera eso se tiene que hacer con igualdad de oportunidades. Y qué mejor que la magia de un libro de lectura, qué mejor que lo que salen los docentes, que es ese encuentro a veces que hacen del abuelo que le cuenta, le leo un cuento al nieto. Bueno, toda esta cuestión es que esto, por lo que mencionó, termina en una mochila, sino que después va a haber distintos encuentros, distintas actividades, como para también ir midiendo de alguna forma cuál ha sido la recepción y generar a partir de ahí nuevos proyectos. Así que las felicitaciones para todos y cada uno, especialmente para, siempre digo para los docentes por el esfuerzo diario que hacen, no me pasa nunca desapercibido, pero puntualmente para ustedes, para la Mutual, porque reitero, el hecho de que estén un paso adelante como Mutual Solidaria no nos pasa desapercibido a ningún villense y a ningún miembro de nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias!